de regreso en el mañanero por la 105.7 en la bacana y recibimos a nuestra foodie favorita recibimos a carolina herrera la pampara de la cocina conocí ayer al muchacho que cocina contigo qué tenemos hoy yo le traje ponche ya tienen ahí para escoger le traje ponche de ese que tú tienes la mano es de coco con nutella de verdad que sí es una forma de emprender porque para ahora hay muchas personas no en serio verdad mire yo gasté 289 pesos por botella y ese ponche por el tamaño que tiene la gente no 500 la gente lo venden 800 porque la nutella es cara el dulce de leche es caro pero ahora no tiene que ser esa receta usted puede hacerlo de lo que usted quiera puede ser hasta de frutas tropicales pero de caña de caña de piña la caña que es es una fruta un tubérculo un víver una cosa dulce un tallo es la madre de la caña la calle es un tallo de pendientes de trabajar sola en qué consistió esta receta esa receta tiene la base es con leche evaporada leche condensada la nutella el que lleva coco tiene leche de coco yo en la receta le pido a las personas que le coloquen coco triturado ajá pero no sólo puse aquí porque a veces cuando tú lo está bebiendo tú lo siento tú dirás y que esto sea pero si tú no sólo dice a la gente más difícil es mejor es mejor la leche de coco la gente existe en el último pedacito porque si ya no más te quedo alguien te habla mira saludo para mi amiga paola castillo que ella año tras año emprende con unos ponches muy muy bueno no sé qué paola ella tú sabes trae años trae ponches nos compremos claro pero que traiga tiene que pero para degustar para degustar trae cinco botellas para cinco le compramos a mí atención arvin peguero su esposo la botella de promoción va a salir de tu bolsillo bueno el director mira entonces que sigue con la receta exacto tiene dulce de leche el de la marca de que usted quiera la nutella le hago mucho hincapié a la gente la nutella la marca nutella es la mejor o sea pero si es la única no 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 hay muchas que son crema de avellanas tienen un sabor parecido pero la realidad que no es nada como ese o sea como la nutella nutella no lleva licor no tiene ni si tiene ron el hecho romo ron blanco tiene ayuda comprando yo comprando ron de 600 700 800 pesos pero yo le puse el ron base pero usted no le echó mucho ron no puede ser cristiano pero no tan bueno porque siempre los ponches realmente son para las abuelas y las tías no quien dice ese humo la tía yo arranqué a no tenía tres y me llevaron hay como un libro el día que mi tía bebió siempre una tía bebió la abuela sí siempre es así pero la realidad es que lleva pocos ingredientes esta receta no lleva huevo o sea que la receta base del ponche es con huevo con yemas de huevo pero para darle una consistencia un poquito más como de ponche así como como medio amaicenada entonces yo no le coloque huevo para que te dure más tiempo en la nevera así no se te daña ni se fermenta ni se abomba ni nada de eso sea te puede durar perfecta 15 días carolina y cuál es el orden para me imagino que en licuadora no como el de ciruela si se lleva a la licuadora porque porque la ciruela viene en cosa como entera hidratada así como la vende entonces tuvo como deprimido la bariátrica y la vas a mezclar con un poquito de la base de las leches y yo ahí todo incorporando como eso no tiene huevo la de huevo si va al fuego para el tema de las bacterias para matarle la bacteria al huevo y no le vaya de una gente una salmonella una cuestión de esa muy bien pero la realidad es que el ponche está exquisito tengo tiene alcohol claro tiene ron tiene ron pero mucho no tú le vas a tener que echar más para cada receta manden a comprar uno no lo no puede entonces para cada receta tiene una familia que bebe no pero él es como las viejas las viejas en los cumpleaños que él carga y como los cielos con la canata es algo que si le sacan el pollo pelea por casi una guagua de unos evangélicos y paralelo evangélico y paralelo iba un camión de cerveza se volteó el camión de cerveza se vació el camión de cerveza y el video ya está publicado está listo vamos a buscarlo claro que si tengo una novedad que darle cual no por decirle que cuando yo salí del mañanero el jueves pasado alguien me contactó por 10 y es el joven juan josé iciano entonces de eeuu él me dice carolina nosotros estamos interesados en colocar tus vídeos en nuestra plataforma ellos están ahora yo voy a estar saliendo internacional qué bueno qué bueno en el canal 79 de spectrum de 9 a 11 de la noche por manhattan brooklyn en queen hay que bueno el grupo ya se conforma porque yo lo que hice fue que coloque la publicación que espero que ustedes también la reposte por favor entonces la coloque en instagram pero no le puso una fecha determinada porque porque yo me voy a adaptar a también a la necesidad de la gente porque a veces tú puedes y puedes confirmar un día y se te presentó la reunión y no puede entonces que yo dije mira o armas tu grupo de cinco tú tienes cinco amigas que también y nos juntamos es más yo te puedo hasta hacer el recetario cuántas amigas van hoy para saber si hoy van cinco a probar para allá señores para damas es para dar no pero para ver el curso no es para damas nada más usted sabe cocinar tú en el cámara de vigilancia para ver el curso vamos usted sabe cocinar no 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 pues tienen que ir a uno de los talleres para que usted aprenda es que después me ponen a cocinar yo creo yo creo que por cero y el primero yo debería ir a ver es bueno eso que usted se ve manhattan porque ahí le sale mucho picote porque manhattan hay muchas madres solteras y también hay otra transmisión está por el por tv quisqueya para todos hay muy bueno también y vega tv de 5 a 6 pm va a ser una vez a la semana muchas gracias a césar romero que es el productor el conductor es juan josé hiciano que es la producción que bueno muchas gracias carolina como la gente te sigue en mis redes cambie el instagram para que tengan todo el mismo nombre o sea que llaman carolina herrera alvarado por youtube por facebook y por insta la pampara de la cocina dominicana